Luego vamos a ver el video del alemán Mi voz, mi voz No, esto no lo grabé yo, lo peor Un conejo Alto diss, ok, el game era un conejo, wow Ahí está Fuera, yo no lo dejaba Que trucho, wow, 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 wow Que trucho, cuando el esclavo chileno con el argentino Que me quería hacer Y tuve 3 con el JPG Que carajo Está todo pixeleado Está todo pixeleado, como es mi texto actual es No, o no, Bunny siendo weón, esos dos Si, si Mis invitaciones No, yo también, vamos a ir y nos conseguimos algunas ¿Qué? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Hola, joder ¿Qué te pasa? Vivos Antes de que alguien te comías azúcar o qué onda, boludo ¿Qué cosa? Antes de que alguien te la agas un tarro de azúcar o qué Sí, boludo, estaba re falopeado ¡Vente a chingando, Krikai! ¿Por qué decía? Este, boludo Este, digamos, estaba re falopeado Es mi mejor a vivo ¡Mentira! 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 Creo que nunca estuve tan... ¡Mentira! 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 ¡Soy papilla! ¡Oh, Dios! No sé, nada Era yo natural ¿Por qué gritaba tanto? ¿Por qué gritaba tanto? ¿Qué te chufa lo... ¿Qué te hitros de Monster antes de hacer los directos? ¿Te imaginas? Si yo me falopeara, boludo, ¿no? Sería el peor desastre que acabé por los maridos Ustedes me vieron drogada Si Bueno Una horrible pasadilla Que cosa Pósito adicción al monster No podíais vivir ¡Gracias por no podíais vivir sin ti! Como es la voz de fan No podíais hacer esa voz No podíais No podíais hacer esa voz No podíais hacer esa voz ¡Gracias por no podíais! A mi a mi a mi come yo Vale, no, vamos a hacer la lana ¡Ya va a madura la lana! ¡No quiero irnos! ¡No hay que ni come! ¡Oh, weón! ¡No, hijo de puta! ¡Qué weón! ¿Por qué me reí? ¿Por qué me reí? ¡Lo te lo que le pedo todo! ¡Espera! ¿Dónde vas? Es que antes le decíamos dice al Teletubbie verde boludo Se veía re feo directo Si, 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 tenía calidad de una patata Es un puto, lo odio Es un puto, lo odio Yo actualmente con Diego WTF WTF Es un puto, lo odio Es un puto, lo odio Es un puto, lo odio Está re caliente No colabora nada de la historia, solo sirve para ser un inútil Un puto botosierra, pero es un inútil No, no, no Esto fue improvisado Pensé en eso, no puedo hacer tocar pelotas veces sin No, no, no No, no, no Ah, está bien, que pendejo Si, si Tu Diga, el Chad del caballo se derrisa boludo, dios mio La música de suspense que está La mejor Me aburro Me aburro Ah, che, bien, que bien Vamos a despertar al puto de Boo Ah, lo mataron, que chido Que chido Que chido Me mató un quick time event Increible El Tedutube blanco No hace nada Pinche Tedutube blanco De mierda No, pinche pelotuda Este sea re estúpido, déjame Contenido de calidad Guacho 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 Llego al Chapa ¿Todo que después se me gustó así? Ese parkour tiene Jesus Christ Puuu Espera Esos putos windows Windows XP Mataste No quiero buggearme ahora Apenas comencé Yo me buggeaba siempre Mataste, ¿Veo? ¿La viste? Si Ay, uy, uy Van invención, mi boludo Si Ay, una escalera Ay, una escalera Ay, una escalera No me dijeron, hijo de puta Tuve como 20 minutos Ay, una escalera Ay, una escalera Y ahí me iba a ver Yo pensé escribir una puerta Ah, pendejos Me encantaba venir Intentando abrir una puerta Exacto Bien baiteado Corre Lo mataron al toque Nooo 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 No hay espacio para correr Es verdad, es igual Confío en el baile de pasada No me da el tiempo para voltearme Corre Bien Por fin Dios mío Mi coño se puede ir de espalda Pero no se puede con... Ya sé Nooo Si calor Ya cuando me putaron en el LOL literalmente A ver Ya sé Nooo Ya sé Bainalo Ya sé De Acapulco De Acapulco Sacre de España con vómito Sacre de España con vómito Sacre de España con vómito Que rico No lo escucho con cuidado Derecha Derecha Creo que es derecha Si es derecha Si es derecha Derecha Izquierda Ah chingados Derecha A ver Ah son puta madre Derecha El portión El portión Yo vi que era un portión No un portón Un portión Portión Acá se me regata Un portón Cri que si estaba muriendo ¿Vas a decirle derecha? Si Si Derecha Derecha Ah no importa Eso hizo guerra Y ahora dice Portión Portión Quise 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 Pero aún puedo irme Son texturas low poly Eso es un terror de texturas de gente Ah ¿Tienes semejos? ¿Qué parte de no correr no entendiste? Acá se la famosa frase Sentí pero me dio paja no correr No me dio paja no correr No Ah por favor No 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 ¿Cómo que se guardiaan? ¿Qué personaje soy pelotudo? Soy guardiaan Crack Soy guardiaan Crack No me miente Portión Guardiaan Pero guardia esta Guardia esta bien Ah se guarda No Ah Suena de mi estupidez Ah Bueno No, la famosa Nunca más voy a hacer eso El famoso El famoso vibrador Contexto, porque no se vio que paso ahí Estaba cambiando, me había buggeado Tres veces antes de este nivel Por eso se te ha enojado A ver Acá, a ver Acá me había buggeado por quinta vez o tercera No me acuerdo, tal vez se buggeé, pero fue una bocha Me caí el mapa Nunca es el que fue ese ruido Mami meto un pinteo, boludo Cállate, coque ¿Por qué te ríes? Esto es muy serio Y es que es justo sobre este video Genial Es que la coordinación Bien, bien Qué buena forma de terminar, boludo No, 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 no No, no, no Voy, voy